El Renacimiento nace en Florencia en el siglo XV. Cosme de Medici le encarga a Donato de Nicolo que le haga un David en bronce para uno de sus palacios. En este salón hubo una réplica de ese David que no está con nosotros. Y queríamos dar la sorpresa a la ministra porque se lo prometimos. Porque ha vuelto a casa y va a volver otra escultura que Venus y Cupido que va de aquel lado. Así que estamos muy contentos de que retorne al vestíbulo del Ministerio de Cultura la réplica del David de Donatello que está actualmente el original en Florencia. Siendo muy joven, vi por primera vez el David de Miguel Ángel. Y sentí una emoción que aún cuando he ido las siguientes veces siento la misma. Este lobby, este ministerio se engrandece con esta pieza. Muchísimas gracias. 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 Gracias.